Tocatá, tucatá, tucatá y 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 tucat Tres calientes. Quiero que los bajan las chicas independientes. Tres calientes. Crescente. Tres calientes. Quiero que lo majan las chicas independientes Bújate y tú, ja, el de frente El payote y tú, ja, está y tú, ja, está y tú Tra, caliente Quiero que lo majan las chicas independientes Bújate y tú, ja, el de frente El payote y mani no un 20% diferente Vente que no, ja, está y tú, ja, está y tú Tra, caliente Quiero que lo majan las chicas independientes Bújate y tú, ja, el de frente El play a tu mano, veinte voces diferentes Vente que no va